Andrés Pastrana se fue en contra de Efraín Cepeda. No mostró la misma dignidad cuando negoció con Petro. El presidente de la colectividad había presentado su renuncia, sin embargo, el directorio nacional del Partido Conservador no se lo aceptó. El 21 de febrero, el senador Efraín Cepeda tomó la decisión de renunciar a la presidencia del Partido Conservador por una división al interior del movimiento político. La decisión de Cepeda se conoció tras el polémico nombramiento de Luz Cristina López Trejos como nueva ministra del Deporte, una designación que el mismo congresista había cuestionado públicamente al apirmar que ella no representaba la cuota conservadora. La emisión de quien estuvo en la cabeza del Partido Conservador desde el 15 de febrero de 2023, generó varias reacciones y críticas por parte de diversos sectores políticos. Uno de ellos fue el expresidente Andrés Pastrana, quien arremetió contra Efraín Cepeda, diciendo que éste no mostró la misma dignidad cuando vendió el partido al que representa a favor de las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Lástima que el senador Arroba Efraín Cepeda no hubiera mostrado la dignidad que hoy exhibe cuando negoció con Arroba Petro Gustavo el apoyo del conservatismo a las desastrosas reformas del gobierno, dijo el ex jefe de Estado en su cuenta de X. Seguido calificó de imperdonable que un grupo de congresistas azules haya vendido los principios del partido, arroba soy conservador, por un frasco de mermelada, y comprometió su voto a favor de proyectos cuya aprobación perjudicaría gravemente al pueblo colombiano. ¿Por qué renunció de Preín Cepeda al Partido Conservador? A través de un comunicado a la opinión pública, el senador de Preín Cepeda anunció su intención de renunciar a la presidencia del Partido Conservador. El congresista expresó, he decidido presentarle mi renuncia al directorio nacional conservador, agradeciéndole la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui interior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país. Cepeda aseguró que asumió el desafío de liderar el Partido Conservador en un momento de confusión institucional. Entendí que había un deseo mayoritario de luchar por recuperar la dignidad de la colectividad, así como los principios y valores que la han regido desde sus orígenes y que eran reclamados en ese momento por las bases conservadoras. Sin embargo, fue enfático en decir, nosotros tenemos unas posiciones frente a las reformas. Si notamos por algún momento que se quieren modificar esas posturas, teniendo en cuenta que hay un nombramiento, pues tendremos que ir a la bancada y si la quieren modificar, ya no será bajo la presidencia de Cepeda. El Partido Conservador no aceptó la renuncia. Pese a las intenciones de Cepeda de dar un paso al lado, reflejando lo que para él significa el compromiso con los principios conservadores y su deseo de preservar la integridad del Partido Conservador, el directorio nacional de la colectividad no le aceptó la renuncia. En sesión del día de hoy, el DN se ratificó por unanimidad a nuestro presidente, Arroba Efraín Cepeda. Su transparencia y coherencia en su actuar sobre el camino para mantenernos en independencia frente al gobierno, señaló el secretario general, Aolfo Pinedo García, en su cuenta X. En un comunicado, el directorio nacional del partido señaló, reafirmamos que el Partido Conservador no tiene ninguna representación política dentro del gobierno nacional. Por ello, el nombramiento de la ministra al deporte no representa la institucionalidad. Ratificamos nuestra posición de independencia, así como las posturas adoptadas en bancada con respecto a la agencia legislativa. Somos conscientes de lo que necesita y pide Colombia, señaló el directorio nacional. Además anunció que se tomarán acciones contra aquellos miembros que contradigan los principios que se han definido desde la dirección. Los miembros del partido que pretendan desconocer las decisiones adoptadas por la colectividad serán sometidos a los procedimientos estatutarios que sancionan este tipo de comportamientos, señalaron en el comunicado. Y puntualizó, estamos seguros de que con el liderazgo del presidente Príncipea sabremos superar la desafiante coyuntura que atraviesa nuestro país.